Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. El gusto de saludar esta mañana a Marimer Quintana, quien forma parte de Proyecto de Vida, Institución de Asistencia Privada, que es una de las casas hogar que es apoyada precisamente gracias a los esfuerzos de miles y miles de cretanos con la Carrera de la Esperanza. ¿Cómo estás, Marimer? Qué gusto saludarte el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Un gusto estar por aquí. Ni me digas, nosotros encantados de recibirte. Llega ese momento del año tan padre para todos nosotros en que nos ponemos las pilas nuevamente para empezar a desarrollar este gran proyecto. Así es, la verdad es que también estamos súper entusiasmados. También nosotros les platicamos a los niños. Nuestra casa hogar está en Ezequiel Montes, no está aquí precisamente en la capital. Pero bueno, pues los niños también están involucrados. Nosotros, actualmente tenemos 33 niñas, niños y adolescentes. Nosotros, bueno, tenemos la característica que recibimos grupos de hermanos. Le damos mucho peso a mantener el vínculo familiar. Entonces, bueno, hemos recibido hasta grupos de hermanos de cuatro niños. Ahora tenemos tres. Entonces, bueno, pues es una casa de una familia grandota en donde ustedes se imaginarán, bueno, pues los gastos que se generan. Y porque realmente, pues, no se trata nada más de darles techo, vestido y sustento a los niños, sino una formación integral. Dentro de un ambiente familiar, pues, poder transmitir valores, derechos a los que, pues, ellos precisamente, bueno, estamos tratando de recuperar, porque han sido vulnerados. Y bueno, pues es una labor, la verdad, noble, pero pues sí, ardua, difícil, porque en realidad lo que tratamos es de cambiar, transformar su vida. Y que un día también ellos puedan ser personas autónomas que puedan también regresarle algo a la sociedad. Que es verdaderamente padrísimo lo que hacen ustedes. Yo siempre digo que son ángeles en la tierra quienes, como tú, Marimer, desarrollan este tipo de actividades, porque, pues, viendo que hay una necesidad y que hay, pues, pequeños que han quedado vulnerables, que de por sí ya es complicado para ellos enfrentar en ese momento de su vida la circunstancia que te retiran del seno familiar. Por lo que puedan ustedes imaginarse, ya podrán ustedes suponer cuáles son los motivos por los que a un grupo de pequeños, a uno o dos niños, los retiran del contacto con sus padres. Pues, pues, normalmente para uno como niño, como sean tus papás, pero tú los quieres con todo el alma. Y el momento de que te sacan de ahí es una circunstancia complicada. Pero si además se da la posibilidad de que a dos hermanos o a tres hermanos tengas que separarlos, pues es una herida verdaderamente lamentable. Y lo que hacen ustedes es increíble, Marimer. Y quiero decirte que les felicito y además les admiro por este gran trabajo que hacen. Y bueno, pues, atender a más de 30 chiquillos, que debe ser algo verdaderamente espectacular el tener que, pues, lidiar. Yo creo que ustedes se han convertido en nuevos reyes, miras, porque estoy seguro que estiran estos recursos para que puedan ajustar para todos. Pero además, como bien has dicho, darles esa calidez y esa motivación para que esos niños salgan adelante y se conviertan en personas de bien. Así es. Y bueno, pues, atendemos en forma personalizada, ¿no? Porque aunque tenemos ahí una psicóloga de planta, pero hay niños que a lo mejor requieren un poco más, necesitan una atención psiquiátrica y ahí es donde requerimos más recursos. Tienes razón. Entonces, bueno, pues sí, los invitamos a ponerse los tenis y salir a correr, trotar o caminar este 8 de septiembre. Y los invitamos, pues, a dirigirse a nosotros para comprar sus boletos. Claro, pues adquirir ya sus boletos. Ya comenzó la venta de boletos para la Carrera de la Esperanza. Y si ustedes quieren apoyar a estas instituciones, pueden obviamente comprar sus boletos, ya sea aquí con nosotros, pero sobre todo, pues, también con ellos, con cada una de las diferentes casas que está buscando este apoyo por parte de ustedes. Así es, les dejo los números de contacto, es el 446, perdón, 442-446-8208 o 442-120-5069, ya sea conmigo o con Lupita Servín. Muy bien. Los atendemos con muchísimo gusto. Perfecto. Y, pues, queremos agradecer a Respuesta Radiofónica, a este auditorio tan lindo que nos está escuchando y, bueno, pues, a todos los organizadores, todos los que tienen que ver con este gran evento. Marimer, de verdad, yo te agradezco el que estés con nosotros el día de hoy para que nos platiques esta gran labor de vida que tú y otro grupo de personas ha emprendido y ha tomado a estos niños como propios para ayudarlos a salir adelante. Dame el teléfono nuevamente. Es 442-446-8208 o 442-120-5069. Yo estoy encantado de recibirte el día de hoy. Sé que nos va a ir muy bien este año con esta nueva edición de la Carrera de la Esperanza. Sí, ahora es para 5 mil corredores. Así que vamos a ser changuitos porque tenemos que llegar a la meta en esta ocasión. Claro que sí. Nuestras niñas y niños son más de 750 de 14 de distintas casas hogar en Querétaro. Son a los que les debemos, obviamente, este gran compromiso y la misión de salir adelante con la edición 14 de la Carrera de la Esperanza. Gracias por estar aquí esta mañana, Marimer. Muchas gracias a ustedes. Ella es Marimer Quintana, Coordinadora de Procuración de Fondos en Proyecto de Vida, Institución de Asistencia Privada, una de las casas que son beneficiadas y apoyadas por el proyecto de la Carrera de la Esperanza. Gracias por estar aquí. Gracias, Ángel. Muy bienvenida y feliz jueves. Son las 7 y 33. Sol le viene ahora con el resumen de la mañana.